buen día gorillo buenas tardes o buenas noches como dijo arcángel buenas noches buenas tardes buenos días este es un blog muy especial porque estamos en la universidad de la calle vamos a hacerle una broma al rector ver a frank así que vamos allá los tigres leo y creo que está jordi que se va a ser que ese va a ser hombre que lo que vamos a hacer jordi vamos a hacer una broma al líder vamos a ver si el líder da la vida por mí que faltito reto estamos aquí aquí está el equipo ahí está el libro vamos vamos a dar la broma pobre hay mi madre exp1 que lo que vamos a donde ubicamos a cámara por aquí y la idea es que yo me voy a bajar con uno de los muchachos yo voy a pelear con uno de ellos y estoy quillao y vamos hasta dónde ver aguanta todo eso que saben que bre es muy breve tranquilo y breve diplomático entonces vamos a ponerlo en esa situación de que tengamos que pelear para para sacarlo a él de esa diplomacia así que vamos allá ok la idea es esta vamos a ver si no se da cuenta pero te la tomo ahí se ve todo el sed de la boca esta gori entonces cuando él llega ahorita vamos a ver si generamos una situación cita para estresar al rector ahí está gucci que lo que gucci le damos una broma a brea o sea que ya te sabes mantén el personaje va a ser como una pelea y todo yo con quien sea ya no te preocupes o sea que ya tú sabes vamos ahora bueno aquí está el buen jordi hay mi madre una escalera para encaramar a la cámara allá arriba porque esa gente quebré un gante el verdad desde que vea algo mal puesto de una vez le va a llegar y no va a entrar yo le estaba grabando ella debe ser así mismo el diablo que tiene que se como por aquí y ahí y ahí y ahí y ahí déjame subir a ver cómo se ve pero no se cae de ahí no yo no no se va a perder con la luz no va a venir no va a venir no va a venir ah diablo prende la luz diablo y por qué no lo hiciste como tú dijiste así aquí lo puedo poner también prenda la luz la luz de la luz de la luz ya está grabando entonces si está grabando no pero todo eso ya lo utiliza no 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 muchachos está loco está nítido el pelo envíralo ahí como se ve el pyj déjame ver o en esta dame un segundo señores no 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 se desesperen yo lo que no quiero es que llegue por ahí que sabe llegar temprano un día no 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 sabe claro no aquí sería bueno ay 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 yo sé déjame una vaina mira allí si tú lo pones guasame no deja ir nada pásame el tape que está aquí no pásame la cámara jose 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 señores mira el gran jose ahí gásame más tuve la vano todavía tuve la vano al revés maldito la fría y no se le puede apagar las patatas siéntate ahí siéntate ahí siéntate dónde ella se apaga de repente el delástico de la pitched ella se apaga pero sigue de la baja ¿Cómo te lo vas a hacer? ¿Y ahí? Déjala ya atrás. Déjala ya atrás porque ya se apaga. ¿Cómo tú lo prendes? No, porque allá se quema con la luz. No, no se quema, yo lo vi. No, pero apúntate porque tú vas, porque yo estoy viendo los que arriba. Para la grabación arriba, el botón de arriba. Ahí empezó a grabar, ¿verdad? Sí, dame un segundo, porque me pone nervioso esto. Y el video tú lo ves ahí, ¿verdad? Yo lo tengo todo así. ¡Diablo! Está el diablo. Entonces, si tú vas abajo con la cámara, ¿cómo puedes hacer esa data ahorita? Yo tengo la computadora, ando con la computadora ahí. Mañana salgo yo de mi casa y necesito un cagado. A mí me encanta lo que está, ¿verdad? Yo disfruto mucho. Sí, loco, ahí vienen las apilas, ¿verdad? ¡Mira! A mí ya lo hicimos el cintentocio bien, porque no sé ya qué es la cámara de ahí. No, un chismaba para asegurarlo cuando viene a ver si a la puerta. ¡Pah! ¿Pero saldo de la cámara ahí? No me veo ahí, ¿no? No, ahí no. Tú eres cómplice ese va a ver. Usted está cómplice también. ¡Claro! Esos son los bloopers. Esos son los bloopers. Sí, vea, tequila. Se lo va a hacer todo esto. No, no. Usted no puede decir que nada más usted lo que hace es... ¿Qué hace el Elfa? Desde que llega aquí, brega bien. ¿Tú sabes por qué dice que brega? Porque ella piensa que se va a sentar la consola. Esos son los bloopers. Pero si ella quiere aprender a dejar que... Pero si ella quiere aprender a dejar que... Pero si ella quiere aprender a dejar que... ¿Cuál es el problema con él? Es que tú tienes días como bloqueando esa cosa. Tú no quieres que nadie aprenda a brega con la consola. ¿Y a qué falta el retorno? No, pero es que esto no es una buena ensayo. Pero mi hermano ya tiene que aprender. ¿Por eso usted tiene consola, Yoli? Sí, mire, yo digo esto y te lo rectifico. Yo hago y quiero y hago a Elfa. Ay, Dios. Ay, Dios. De boca con gran bebé. No, no, no. Esto está mal, está mal. ¿Yo soy más Elfa? Malta Moreno. Ah, pues ella no está defendiendo. No, porque es lo que ella me da de ella. Arroz con leche que la aproveche. Eso es lo que ella me da. Mira, ahorita le puse un comentario ahí. Yo me maté con un tipo con ella y ella me ignoró. ¿Qué le dijeron? Es un bol. Es un tipo de... Oye, dice que un bol. Es que eso es lo que es miquilla de Elfa. Que Elfa le inventa a la gente. Y que son fantasma los que la persiguen. Nada más nosotros nos vamos a dejar que me llamen. Ahí va bien. Que bajemos usted. Estamos... Aunque estés echando, si tú entiendes, tú te sales. De la cabina y nos dejas aquí. Pero se ve como que tú nos comunicas y eso te manda. Claro. Digo yo, no sé. Porque uno está aquí como... No, yo. Es lo que pasa, mira. Te voy a explicar algo de esto. Elfa tiene una actitud. Que... Quizá por eso. Por ejemplo. Es que la gente, tiene como todo. No, no, no. Se puede... Tú tienes un criterio que llega a tu límite. Mira, pues sigo. Tu carácter, como quien dice. Sí, sí. Elfa tiene su carácter inefa. Quiere usar el carácter que sacude a sus padres. Usarlo como un carácter fuerte. Nadie le había hecho así. Y quiere ese carácter usarlo con la comunicación. Por ejemplo, en el caso de nosotros, somos compañeros tuyos de trabajo. Sí. Se ve un poquito mal. Y por eso, tú ves, es la falta de cercanía con la gente contigo. Porque es que tú pones el bloqueo. Por eso es que también... Ay, pero yo lo decía a ustedes. Pero... Yo entiendo eso, pero... Está bien, ¿no? Yo entiendo. Y yo entiendo ustedes. Perdóname. Porque no debería meterme en eso. Pero... Es que... Aquí es la fecha que ella decía así. Porque en verdad... No, porque como estamos relajando y cosas, como que ella no participa. Está como que... No he dicho nada, güey. Está como fuerte. No, pero yo te llevo tres años y te déjame. No, porque por lo menos... Lo que pasa es que esto se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar. Y se puede ver como que ella va a pesar. Sí, pero si ustedes la conocen ya ustedes no lo van a interpretar. En verdad, no puede interpretar eso. Eso no tiene sentido. Sí, pero tú sabes qué pasa. O sea, uno se lo dice por un bien. Pues eso le hace alejar. Marcas a ella. ¿Tú sabías eso? No, no. No, no. No, no. Marcas no. Incluso hasta las mismas relaciones personales con los demás en la calle. Por eso que están a morir. 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 ¿Qué es lo que pasa? No. ¿Qué es lo que pasa? Y tú dices. ¿Que no tiene novio? Mira, ahí pone un bloqueo. No tiene novio. No tiene novio. No tiene novio. No tiene novio. Pero ella va con alguien con un concierto. ¿Cómo todavía es? Claro que ella va con alguien. Conmigo. Ella va con quien? ¿Y tiene una copia grandísima? Conmigo. Pero conmigo que va para el concierto. ¿Y qué? Esto quiere ser. No hay pa' para el chalombuche. Deja irte muy quieta. No, no. 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 Eso no cae dentro del insulto. No. No. Cuatro y media, señores. Estamos aquí cerchando. ¿A qué se quiere hacer? ¿Cuándo la cámara? Cerchando pero con la cámara perdida. No, no. No, no. No, no. José. Voy a jugar conmigo. ¿Hm? ¿Lessi se ve ahí? No, lo estoy ahora. No, lo estoy acá. ok este otro intento porque el clip pasado nunca llegó al programa tuvimos que hacer el programa sin él entonces fíjense que tengo todo por hoy este otro intento bien, estamos ready que se quede grabando bien, imagínense usted que le caiga ese juego en la consola uno es cansado de decir el agua en ustedes este recoge el cable el cable es muy bien para hacer contenido o para descargar no se mira o se que esto es lo mejor no porque los talentos para acá vienen a comer hay como de arriba de la consola en vez de leer y estudiar guión y a leer y buscar lo que está ahí hoy no se le quiere que más o menos haya como una cadena estamos hablando de los robos, la baña, el play pero lo pongo que pasa todo así con la lectura tiene más o menos pregreso para que vaya más o menos acórdica pero vamos a tener problemas a la lectura que alguna vez si me bota el tema me bota el tema para que no para que vayamos como como la idea central que tú sabes que lo de lo de Carol G casualmente vamos a hablar de la inversión que se hizo en la policía pero están robando como quiera o sea, estoy invirtiendo en dinero, en policía, en patrulla y totalmente pero siguen los detrás de tu balito está bien, entonces tú quieres que yo lea a él sí, para que el puerto se hace que no me diga me salte con otra vaina digo, están vendiendo pastelitos que me lo hace cada vez tú vayas no, no, yo te lo digo para que me ayude ahí está bien está bien, está bien y eso que está pasando no, no, no lo, no lo tengo no, no lo tengo nunca nunca la que me ayude ¿y qué? como lo hizo es como abro, los muchachos oiga oiga la que me ayude oiga no, 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 no ¿Quién? José, tú ves Mira, alguien dejó otra vaina de granillo Mira, pero quítate unos platos, una vaina de allí Ahorita José tiene que tener cuidado con eso Demasiado reguero Si, es verdad No, y después piensa que uno Está cabrón No, porque no es verdad Que esto acaba de quitar uno vaso de ahí Si eso se cae, eso trae cucarachas ¿Pero estás jugando para mí? No, tranquilo, tranquilo Me afectó Por lo menos lo están diciendo Mira, mira ¿Qué pasa? Pero bro, ya yo lo quité en la basura y entonces No, pero hasta aquí ya yo lo quité en la basura Jordi, pero no le quité en la basura también Yo lo que sí es para recoger el carro, eso es lo que tú tienes que hacer Yo sé, Jordi Jordi Yo lo que es usted No, pero yo me ayudo ¿Tú te vas a grabar de dos? Sí ¿Dónde está el cuadrante? ¿Qué es extraño? ¿Está bien? ¿Está bien? Dile a Gory que viene acá al favor, bro. Gory. Gory, Gory. Gory, Gory. Gory, Gory. Dímelo. Eh, bro. No me sentí cómodo. Tú sabes cómo no hablas. No, lo que pasa es que esto no tiene porque alguna vez se botan los temas. No, claro, claro. O que la vaina no va a comer esa... Claro, yo sé. No me sentí cómodo. No, yo sé. Tal vez te lo digo porque alguna vez estábamos hablando de un tema y la vaina se va para donde no es. Entonces, a mí no me gusta. Por ejemplo, yo voy a hablar todo temprano para traer un guión, para hay que investigar. Todo el mundo, todo el mundo. Y como que mierda. Cuando entonces hacemos un tema, la vaina se va al carajo. O entonces también a mí me gusta tener esa empatía. Tú sabes. Sí, sí. Pero la forma sería esa. Pero la forma de decir, porque... Todos tenemos idea. Pero la forma tú sabes de abordarme porque tú no puedes decir a mí que yo... Que si tú me pones un texto ahí, yo lo leo y que al final yo digo lo que yo quiero porque nada es así. Este programa no es mío, tú sabes. Por eso fue que te pregunté a los otros días, ¿cuántos años tú tienes trabajando en los medios? Y no era por nada. Era que algunas veces se te nota un poco... Se te nota un poco eso. Y yo te lo digo claro. Yo soy muy honesto, lo que es el problema mío. Yo también no hablo con la gente. Perdóname, yo le interro. A la eje de discusión y democracia. Sí. Se lo voy a decir a ellos. Privado. Privado y credo. Sé más, ¿no? Me explico. Claro. Aquí. Porque cuando yo voy a hablar contigo, yo no lo digo ni siquiera de ellos ni que trabajo con mi compañero. Por ejemplo, eso es decirle a jugar cable. Tú sabes que yo lo voy a jagar. Sí. Porque independientemente de ellos, trato de... Se lo iba a decir. Pero como había más gente. Tú me lo llamé. Me quedé callado. Es un momento de ustedes. Tú como productor, en términos de comunicación, ni siquiera yo en el sentido. Porque yo, las cosas que tengo que decir, te lo digo. Sí. Te de la manejan. Siempre dentro del parámetro de... Del respeto. De, güey, ayúdame con esto. Porque al final, los talentos son ñoño. Tú tienes tu... No, no. Tú veas en el cerebro que hay que cumplir. Y los talentos son ñoño. Es como una combinación. Déjame yo bajarle. Y déjame yo no se ñoño. Y trabajamos en el mismo camino. Porque al final, como yo siempre digo, nosotros vamos para el mismo norte. Que estamos jalando para el mismo lado. Y yo, bueno, fue honesto de tu parte que no te sientes cómodo porque eso es... Es como yo te llame ahorita. Te dije, loco, mira, yo te llamo porque me gusta tener como... Y yo te llame. Como tener una comunicación. A mí me gusta, si yo estoy trabajando, tener como que todo y todo vayamos para ti. Eso es lo que funciona en equipo. Sí. Al igual que por un ejemplo, mira, vea. Mira, vea. Tú miras para allá arriba y nosotros te hicimos una broma ahora mismo. Tú no te habías dado cuenta. ¿De qué? Ahí estás. Ahora me d study una aventura. Te quiero. Tú estás cajando. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Exacto de corazón! ¡Mu Taco! De verdad, vamos a llevar otra cosa. Vamos a ver la minera tiendal. Y dec trend yaşandolo y deciden, no, no... Alexis, t y hago el tiempo de cocinar, M Caso. Luis, ¿qué usted me lo de decir? Porque en el cine la picasa inclusive. No, yo te llame por Francisco e Multiplayer y no te dije nada. ¡Vamos, vamos! No te digas nada, porque yo entro ahí como no me gusta hablarle a uno delante de la gente. No, pero nosotros salimos, vamos.